¡Suscríbete al canal! Ya he probado el coche nuevo, el arma nueva, los trajes nuevos y todo eso Lo iré enseñando un poco de fondo para que lo veáis Simplemente quien no sepa instalarlo es solo eso, ¿vale? Simplemente tenéis que iniciar el CTA y automáticamente se instalará Veréis que pondrá actualización 1.10 La instaláis y ya simplemente pues podéis ver todo lo que tiene y todo eso Básicamente yo lo voy a enseñar de fondo Lo que tiene es un coche nuevo que bueno, lo veréis que está el primero de todos en la página de comprar coches Y bueno pues aquí lo veis, es este que os estoy enseñando de fondo La verdad es que bueno, está bastante chulo Yo lo he tuneado después y todo eso, también os lo enseñaré tuneado para que veáis como es A un tuneado al máximo sigue siendo un poco lento Pero bueno, está chulo por fuera, es un poco de los años 20 como dicen en lo que es la actualización y eso Y los trajes también son de los años 20 o algo así, ¿no? Y bueno la verdad es que está bastante bien que metan este tipo de cosas Y bueno, la verdad es que a mí me gusta que cada vez haya más variedad, más cosas, más coches, más trajes, más armas Y bueno pues en las armas también la podéis encontrar pues a la derecha del todo Donde metieron las del último DLC también Ahí la tenéis, es, no sé cómo se llama en el GTA pero básicamente es la Thompson de toda la vida Así que bueno pues tiene un cargador bastante grande, está en la zona de sus fusiles por así decirlo Y bueno pues la podéis usar, la verdad es que dispara bastante rápido, está bastante bien, un cargador bastante grande Y bueno pues básicamente lo podéis probar todo eso, como ya os he dicho el coche que está en la primera sección Por así decirlo, metéis a la tienda de coches y arriba del todo la tenéis También el arma que simplemente vais a la tienda de armas y ahí la tenéis Y los trajes pues os tenéis que meter Yo por ejemplo con la tía pues me meto ropa superior, creo que me tuve que meter Y después pues le di a vestidos o algo así Y aquí tenéis un montón que también os lo enseñaré de fondo Que hay un montón de vestidos diferentes, de diferentes colores, todos son del nuevo DLC Así que bueno está bastante bien, en ropa de hombre supongo que será más o menos igual Os tenéis que meter a los trajes y tal Supongo que estarán en las tiendas de lujo, no en las tiendas estas de barrio Sino que tienen que ser tiendas de ropa de estas de lujo Y bueno pues aquí las podéis encontrar ¿no? Así que bueno básicamente eso es lo que trae el nuevo DLC Ropa, coches, armas También trae, si no me equivoco, 10 misiones Que tampoco las he probado y tampoco os voy a traeros 10 misiones en un vídeo Pero bueno eso simplemente es cuestión de ir probándolo, ir viéndolo Y bueno básicamente esto es lo que nos trae Esto era el DLC San Valentín que nos iban a traer También nos meten la, evidentemente nos tienen que meter en una actualización Que es la 1.10 No sé los trucos si estarán parcheados, si funcionan Ya os iré informando todos estos días Así que nada chavales pues espero que os haya gustado Si es así que votéis like favoritos por toda la información y todo eso Que reventéis el botón de like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao